La Motomuseo Itinerante es una estrategia pedagógica que se creó para descentralizar el quehacer de los museos y permitir que estas actividades pudieran llegar a todas las comunidades del territorio nacional en general, comunidades rurales en especial porque había dificultades o se identificaron dificultades para el desplazamiento hacia las grandes ciudades, entonces la moto inicialmente tiene esa meta de poder desplazarse y llegar a todas estas zonas rurales y apartadas del territorio. Hay dos objetivos muy importantes que la moto cumple y que la hacen muy importante, uno es específicamente el hecho de que entonces la moto es un museo como tal y cumple una actividad descentralizada, entonces no es necesario que las personas se desplacen hasta un museo fijo de ciudad, sino que el museo está llegando hasta donde ellas se encuentran, en sus propios espacios, en juntas de acción comunal, en instituciones educativas, en barrios, en veredas, ese es un objetivo principal por lo cual la moto es muy importante. El segundo tiene que ver con los contenidos, la moto maneja unas temáticas relacionadas con el tema de investigación sociocultural y artístico que tranquilamente pueden vincular a niños, jóvenes y adultos con un contenido académico, cultural, comunitario, donde se manejan diversas temáticas. Hoy la moto tiene una exposición de arqueología que es básicamente el fuerte que ha manejado y esto permite poner en común un tema del patrimonio que es bien complejo, generalmente muy técnico, como es la arqueología y ponerlo en un lenguaje de base para que la comunidad pueda acceder a él con facilidad.